Saludos a todas las fuerzas militares, a nuestras fuerzas de policía, al señor ministro. Hoy nosotros queremos decirles desde aquí del departamento del Chocó que venimos trabajando, trabajando con nuestras fuerzas militares, nuestras fuerzas de policía, en aras de que nosotros podamos conciliar una paz estable y dolar aquí en nuestra región. Hemos visto cómo se ha aumentado nuestro pie de fuerza, tanto en policía como en ejército, e igualmente cómo el gaula militar y el gaula de policía vienen trabajando duro para que nosotros podamos decir que todos esos delincuentes que han estado perturbando la paz en el departamento del Chocó, nosotros hemos podido combatirlo. Igualmente también debemos decir que desde el departamento del Chocó hemos visto los grandes avances en las intervenciones militares para nosotros poder capturar a todas esas personas que vienen al margen de la ley y que poder decir que aquí en el Chocó podemos seguir trabajando duro para que podamos tener, repito, esa paz estable y duradera. E igualmente hemos visto cómo nosotros en el Río Atrato seguimos con nuestras tropas combatiendo para brindarle la seguridad a toda la población aquí en nuestro Río Atrato. Y hemos visto también cómo después de la orden presidencial y la orden ministerial hemos llegado a todo lo que es el San Juan, donde tenemos nuestras tropas, a nuestra infantería de marina, combatiendo, brindándole seguridad a nuestros pobladores. E igualmente en el Baudón, donde cada día vamos avanzando para nosotros poder decir que combatimos estos grupos al margen de la ley. Eso bajo el compromiso del ministerio y bajo el compromiso de la gobernación del departamento del Chocó. Igualmente con nuestras vías, hoy la vía que nos conduce Quibdó Pereira, la vía que nos conduce Quibdó Medellín, la hemos tenido con la tranquilidad. Gracias a la intervención que tenemos nuestro Ejército Nacional y nuestra Policía, que todos los días nuestros hombres están allí pendientes para cuidar a nuestros ciudadanos. Gracias.